La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, efectuaron controles para erradicar el contrabando en el Departamento del Cesar. En el desarrollo del contundente operativo liderado por la Policía Fiscal y Aduanera, en conjunto con personal del Ejército Nacional y el Centro Integrado para el Contrabando de Cigarrillos y Licores, se logró, después de labores de verificación y seguimiento, la aprehensión de 12.500 cajetillas de cigarrillos de contrabando. Mercancía que no contaba con documentos soporte que acrediten su legal ingreso y permanencia en el territorio nacional, motivo por el cual se adopta medida cautelar de aprehensión. De igual forma, es objeto de esta medida un automóvil donde era transportada la mercancía. De acuerdo a lo estipulado por la Ley 1762 de 2015, Ley Anticontrabando, los bienes objetos de aprehensión tienen un valor avalúo que asciende a los 25 millones de pesos y se deja a disposición de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, Valledupar, quien definirá la situación jurídica de las mercancías y determinará la disposición final. Gracias a la oportuna reacción de las autoridades y la colaboración interinstitucional, se logra asestar un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas al contrabando de mercancías. Invitamos a la ciudadanía en general a comprar legal y no hacer parte de estas cadenas criminales.